Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a ver la siguiente información. Hombres armados robaron una pipa cargada con gasolina en la carretera Celaya Juventino Rosas, la cual se dirigía a la estación de servicio Las Maravillas, que se encuentra ubicada sobre la carretera Celaya Juventino Rosas, a la altura del kilómetro 8.7. De acuerdo a información preliminar, el hecho se registró este lunes minutos después de las 3 de la tarde. La pipa robada tiene el número de serie 12766 y está cargada con 25.000 litros de gasolina magna. Por ello, se originó una movilización de las diferentes corporaciones policíacas federales, estatales y municipales, quienes están realizando un operativo de localización del autotanque. Diego Zinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, viajó hoy lunes a Houston, Texas, para comenzar los acuerdos de la importación de gasolina. Rodríguez estuvo en una reunión de trabajo con más de 15 empresas relacionadas a la energía, el petróleo y gasolina, según compartió en sus redes sociales. Previo a tomar su vuelo, anunció que en apoyo a la economía familiar y de negocios, la entrada a la Feria Estatal de León será gratuita hasta el 20 de enero. Estamos a punto de tomar un vuelo a Houston, para las reuniones que queramos que íbamos a tener, para buscar la manera de ver gasolina desde Texas, viajó de tanques, transiciones, en un momento más despegamos a Houston, Texas, y bueno, hay que estar tomando acciones importantes en estos días. Durante el primer fin de semana de la Feria de León, la asistencia se redujo en un 12%, en relación con el mismo periodo del año 2018. Durante estos primeros tres días, asistieron al recinto cultural 631.479 visitantes, mientras que el año pasado el reporte fue de 724.347 asistentes, es decir, hay una baja de 92.868 personas menos. Por ello, la medida de que la Feria de León y su acceso sea gratuita, será absorbida por autoridades municipales y estatales. Abogados de Celaya se manifestaron en los juzgados civiles, pidiéndose declarar en dos o tres días inhábiles, ya que por la falta de gasolina no pueden llegar a tiempo a sus audiencias. La manifestación fue encabezada por Víctor Barajas, vicepresidente del Colegio de Abogados Estatal y presidente de Celaya, donde pidieron que las audiencias a las cuales no llegaron, se repongan y se tomen medidas como en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Los litigantes celayenses harán llegar un escrito a la presidenta del Supremo Tribunal para pedirle que se repongan todas las audiencias perdidas. En esencia es a la indolencia y la falta de tacto social que ha tenido la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia al respecto con los litigantes de este municipio y de todo el Estado inclusive, porque no ha puesto ninguna medida, como lo han hecho los demás tribunales, como es la Junta de Conciliación y los tribunales administrativos, al no considerar pertinente hacer algunas modificaciones como son la suspensión de labores o suspensión de términos dentro de lo que es nuestro trabajo, que es obviamente la defensa de nuestros clientes. Un grupo de sicarios remataron a una expolicía de Salamanca cuando era atendido en el interior del Hospital General de Irapuato, tras haber sobrevivido a un ataque armado ocurrido ayer domingo en la salida a Abasolo. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en el interior del hospital. Presuntamente llegaron tres hombres hasta el nosocomio, al menos dos burlaron la vigilancia privada y se dirigieron hasta donde se encontraba el expolicía para asesinarlo de varios disparos. Este es el segundo ataque que se da en el interior de un hospital en lo que va de este año. La semana pasada, sicarios ingresaron al Centro de Salud de Pueblo Nuevo y asesinaron a un hombre originario de Valle de Santiago que llegó lesionado de bala. Mantente informado en nuestro portal renovado, síguenos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas mañana a las breves con Carmen Martínez.